Seguimos pues, este... No, le va a quedar en los cacorrales. Ey. Vamos en el puente del piso. Cada día hay más gatos, ve. Sí, lo de este video, piso. Sí, lo de este video, piso. Por el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali. Hoy, lunes 8 de noviembre de 2021, sí, lo de este video. En el fondo, la catedral, plaza de caiseo. Tienen que poner unas cantidades de andamio para pintar eso, ¿no? ¿Cómo ven? Para pintar eso, una cantidad de andamio, ¿no? Sí. Vamos a la opción de escolar que ya... No, bueno, que come. Sí. Vea el biopetión, ¿no? Pero no tiene faciones de negro. Pero ahí por encima, que es plástico, es que es... Pero no tiene faciones de negro. Es que también hay cajes de... Francés. Y la calle, la rumba, ¿no? Sí, pero miráte que el otro día hicieron un documental. Entonces, ya venía una vaina ahí. Sí. Hay una cosa aquí con eso. ¿Con este hotel? Sí. ¿Cómo llamaba ese hotel? Bueno, el hotel Meléndez. ¿Por qué esa casa de la calle de la rumba también es colonial, no? Esa es, no, republicana. ¿Sí? Es republicana. El tipo de cultura que tiene ya... Ya pasa la colonia, ya empieza la república. Ajá. ¿Y esta qué, republicana también? Sí, pero no tiene ya el estilo. Ya es una cosa como... De moderna. Pero no. El barato tiene unas características con los arcos, las columnas, esas bailas que tienen ahí. Esa es como se llama la... Lastra es como se llama, ¿no? Algo que termina en lastro, lastra. Sí. Hay como dos años. Ajá. Este portaje bueno. Sí. Alrededor del tema de Bolívar. Por ahí. De borondo, por el centro histórico de la ciudad. No, por ahí están. El centro histórico de la ciudad, ahí al fondo está Bellas Artes. Y esto es en el río Cali. Hoy, lunes 8 de noviembre de 2021. Sí, lo de TV2, sí, lo de TV2. Sí, lo de TV2. Han dañado pues las fotografías de los caídos en el estallido social. Aquí vamos llegando a la sede del Museo Femenino de la Salsa, acá en la ciudad de Cali, en el IDEBOT. Este es el grupo de oportunidades. Vamos rumbo a la sede del Museo Femenino de la Salsa. Acá en la ciudad de Cali, primer museo de... Queda más de la Salsa. Esta es la ruta que nos lleva allá al museo. Ahí está la notaría segunda al fondo. Y vamos a llegar a la sede del Museo Femenino de la Salsa. Llegamos al Museo Femenino de la Salsa. Acá en la ciudad de Cali, queda enseguida de la notaría segunda. Adiós.